Empecemos por la definición. ¿Qué es el azúcar? Es una sustancia cristalina que se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha. Doctor Oscar David, ¿es un alimento? No es un alimento. Es una sustancia que no aporta ni una vitamina. El 99.5% de su composición son carbohidratos y el otro 0.5% es agua. Listo, doctor. ¿Qué carbohidratos? Glucosa y fructosa. Doctor Oscar David, ¿y esto qué le hace a tu cuerpo? Lo que hace es que te libera un alto pico de insulina, que la insulina va generando más acúmulo de grasa en tu cuerpo y sumado a eso resistencia a la misma que te va llevando a una diabetes a mediano y largo plazo. Doctor, ¿cuánto azúcar se necesita consumir? Cero. Es como si me preguntaras cuántos cigarrillos es necesario fumar. Ahí te doy ese dato y espero más preguntas. Sí.